Hay una factura, por ejemplo, lo voy a mencionar con la siguiente acotación. Primero, que seguramente es falsa, que no hay que culpar sólo a los de arriba, porque puede tratarse de funcionarios que se ocupaban de la parte administrativa. Y tercero, lo hago también porque ya no debemos permitir, porque ya no deben de llevarse a cabo esas cosas que son excesivas. En el vuelo este que se hizo el año pasado, en un solo vuelo, en el avión presidencial, se cobró una factura de cerca de siete millones de pesos, nada más por servicio de Internet. A lo mejor eso es lo que cuesta, pero se me hace bastante. Y ese tipo de cosas, como no se podía, o mejor dicho, se alegaba de que era un asunto de seguridad nacional, se ocultaba la información. Gracias. 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 Gracias.